Música 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 el centro de la punta 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 el centro por el toque de uno mas las transferencias son en el 4 y en todos los competidores el otro centro por el centro más puntero y la ventaja son el número mas ataca por el centro en los aviones en el siguiente 100 metros se afirma la guardia 6 por correcto para el disco no en el segundo 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 No, 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 no No, 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 no